Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Alemán, soy directora técnica de PREDIF y les vengo a dar un poco la visión de lo que es el sector turístico en realidad, alojamientos y restaurantes y parte del sector comercial. ¿Por qué? Bueno, PREDIF realmente no somos del sector turístico. Nosotros somos una entidad social que representa a las personas con capacidad física y nuestras asociaciones están distribuidas por todo el territorio español y representamos a más de 100.000 personas con discapacidad. ¿Pero por qué trabajamos en el ámbito del turismo accesible? Somos una de las 11 entidades que gestiona una subvención del IMCERSO. Como sabéis, hay un programa de vacaciones para personas mayores, pero también hay un programa de vacaciones para personas con discapacidad. Y la gestión de este programa nos ha llevado a trabajar de forma muy activa y muy intensa en el sector turístico. Así que representando en grupos de trabajo del sector turístico a las personas con discapacidad y dando a conocer sus necesidades, analizando las condiciones de accesibilidad de la oferta turística española y por otro lado, también acompañando a las administraciones públicas y a las empresas privadas en mejorar la accesibilidad de sus instalaciones y de sus servicios. En el ámbito del turismo, bueno, formamos parte de la Red Europea de Turismo Accesible. Lideramos la Comisión de Turismo e Inclusivo del CERMI, que el CERMI es la entidad estatal que representa a las personas con discapacidad, pero también hay CERMI autonómicos. Trabajamos en los grupos de normalización de AENOR, que trabajan para la CUDE Cálida y el Grupo 170 de Accesibilidad Universal, y también con muchas entidades como CEGITUR, que son propias del sector turístico. Cuando nosotros vamos a hablarle a un director de un hotel o a la gente de museos o cualquier profesional del sector turístico, lo primero que tenemos que explicarle es qué entendemos nosotros por accesibilidad. ¿Qué entendemos nosotros por accesibilidad? Y una cosa que nos ha sido muy útil es hablar de estos cuatro principios. Es decir, cuando algo es accesible, quiere decir que ha sido diseñado pensando en la diversidad del ser humano, decir que esa instalación, ese producto de servicio ha sido pensado para que lo utilice una persona que no ve, que tiene problemas de movilidad, que no escucha y que, por ejemplo, que su lengua materna es la lengua de signos, que además esa instalación, producto y servicio lo tiene que usar en las mismas condiciones que lo hace cualquier otro turista, que lo tiene que utilizar sin la ayuda de nadie, con total autonomía y al mismo tiempo en condiciones de seguridad, sin que implique ningún riesgo a la hora de utilizar esa instalación o ese servicio. Y qué es lo que nos suelen preguntar de forma más frecuente, hoteles, por ejemplo. Los hoteles no preguntan, ok, yo soy un hotel, tengo tantas habitaciones, ¿cuántas habitaciones reservadas tengo que prever para personas con movilidad reducida? Y entonces es cuando viene la explicación, es decir, depende, depende en qué comunidad autónoma esté tú, tú tienes que cumplir tres normativas. Primero, el código técnico de la edificación, después tienes que cumplir la norma, si existe, que ahora creo que en todas existe, las últimas en entrar, se podría decir, fue la región de Murcia, por ejemplo, que no creó una normativa autonómica hasta recientemente. Tienes que cumplir lo que es la normativa autonómica específica de accesibilidad, pero también tienes que cumplir la normativa de turismo que regula los establecimientos hoteleros. ¿Y cómo se aplica todo esto? ¿Qué es lo que me dice cada normativa? Ellos conocen bien la normativa de turismo, porque si han formado en esto, pues saben cómo tiene que ser un hotel de cuatro estrellas, que le exigen una habitación adaptada, pero no tienen ni idea de qué es la normativa de accesibilidad. Entonces, viene la explicación, se podría decir, en cultura fácil, entre comillas, pues el código técnico te exige el número de habitaciones adaptadas, depende del número de habitaciones que tengas en tu hotel. En el caso de la Comunidad Valenciana, si tienes hasta 50 habitaciones, te exige una habitación adaptada, pero si tienes más de 50, uno por cada 33 y fracción. Y luego, ¿qué es lo que dice la normativa de turismo? En la mayoría de normativas de turismo ponen, al menos, que tiene que cumplirse la normativa general. Y hacen mención, las más recientes, a la normativa en materia de accesibilidad entonces, por lo menos, no les exceden de no cumplir la accesibilidad, sino que se tienen en cuenta. Pero, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, si yo soy un hotel de una a cinco estrellas, no necesariamente me exigen tener habitaciones adaptadas en el sector turístico. Yo puedo ser un hotel, según la normativa de turismo, perfecta de cinco estrellas, y no es una obligación para tener la categoría de cinco estrellas, de tener habitaciones adaptadas. Entonces, ¿cómo se tiene que aplicar esto? Pues, comparamos lo que exige el Código Técnico de la edificación, por ejemplo, en Comunidad Valenciana. Si yo soy una cárcel rural de cuatro habitaciones, según el Código Técnico, no tendría que tener ninguna. No es obligación, pero la Comunidad Valenciana sí. Y si soy un hotel de más de doscientas habitaciones, pues, el Código Técnico me exige por lo menos ocho y uno, cada sinfrento o fracción. En cambio, la Comunidad Valenciana, si tengo doscientas habitaciones, me exige seis. Entonces, te dice, ¿cómo se aplica todo esto? Pues, nuestra recomendación es decir, tú estás obligado a cumplirlas todas. Siempre tiene que valer el criterio más restrictivo. Ya sea de una o de otra. En los restaurantes es un lío similar. Y pongo otra comunidad autónoma, Castilla y León. Tengo que cumplir las tres. Código Técnico, Normativa Autonómica de Accesibilidad, y el decreto por el que se regulan los establecimientos de restauración de Castilla y León. Entonces, ¿qué es lo que me dice el Código Técnico? El Código Técnico me dice que si existe alguna normativa que exija tener un aseo adaptado, ese establecimiento tiene que tener un aseo adaptado. No hace ninguna especificación a los restaurantes. Y además, sí me dicen que tengo que tener un itinerario accesible, y ese aseo adaptado tiene que tener un radio de giro de 1.50 y acercamiento al inodoro por ambos lados. En cambio, la normativa de Castilla y León que me dice, depende. Depende de los metros cuadrados que tenga tu restaurante. Si tienes un restaurante pequeñito, de menos de 200 metros cuadrados, pues entonces tienes que tener un aseo practicable, no necesariamente accesible. Y el itinerario también tiene que ser practicable. Si tiene un área más extensa, más de 200 metros cuadrados, entonces sí te exige el nivel accesible. Pero aquí viene otra cosa que nos suelen preguntar. Pero si Castilla y León solo me exige tener espacio de transferencia por un lado, ¿por qué tengo que hacer el espacio de transferencia por ambos lados? Si es que me come metros cuadrados del restaurante. Digo, tienes que cumplir ambas normativas, con lo cual tienes que tener espacio por ambos lados. ¿Qué es lo que dice la de turismo? La de turismo no hace referencia a los aseos adaptados, pero sí hace referencia que se tiene que cumplir la normativa de accesibilidad y supresión de barreras físicas, con lo cual vale el resto de normativas. Con lo cual, en Castilla y León, un restaurante tiene que diseñarse con los criterios del código técnico de la edificación. Ahora, ¿cuál es el nivel real de aplicación de la accesibilidad en el sector turístico? Predif, bueno, los que nos conocéis más de cerca, sabéis que hemos hecho muchas guías de turismo accesible en España y que llevamos analizados a día de hoy, pues, más de 5,000 establecimientos del sector turístico. Yo he traído unos resultados de algunos de los estudios que hicimos el año pasado en destinos turísticos concretos. Por ejemplo, una capital de provincia de menos de 200,000 habitantes, cada vez que nosotros hacemos un diagnóstico de accesibilidad de los establecimientos turísticos, no nos dan una lista y vamos a visitarlos todos. Hacemos un primer filtro. Ese primer filtro es a través de una encuesta telefónica donde tú llamas, identificas, si cumple al menos unos mínimos criterios de accesibilidad. Entonces, de 111 encuestados, 77 eran ámbitos de visitar y de estos, el 50% son considerados en el ámbito, después de visitar, practicables, accesibles, perdón. Pero esto, os voy a decir la verdad, es decir, nosotros representamos a la discapacidad física y si yo valoro la accesibilidad de los establecimientos por los niveles de accesibilidad que tiene para las personas no publico, no tengo guías de turismo accesible porque no hay ningún establecimiento o no hay muy pocos establecimientos que tengan en cuenta las necesidades de las discapacidades sensoriales, físicas, auditivas y sobre todo la accesibilidad intelectual. Entonces, por eso, a la hora de hacer esta clasificación, siempre estamos haciendo el énfasis en lo que es la discapacidad física. Luego, una ciudad más grande, capital de provincia, los datos que arrejaron eran bastante similares, 51% y 36% accesibles y 36% practicables. Pero luego, cuando vamos a una comunidad autónoma, ahí se marca la diferencia. En una comunidad autónoma hemos analizado 407 alonjamientos y solo el 9,65% de esos establecimientos están en la categoría de accesibles. Accesibles para discapacidad física, no para el restaurante. Entonces, no es completamente accesible. Y en restaurantes, las cifras son similares, es decir, alrededor del 10% de los establecimientos puede ser que tienen unos niveles de usabilidad aceptables, se podría decir. Esto empeora en los entornos rurales. Sí, recientemente hicimos un proyecto que era puramente rural. Y si veis, el 90% de los alojamientos analizados en zonas rurales no eran accesibles. Solo el 9%, pero el resto es que ni siquiera estaban en la línea de practicables. Y lo mismo, cuando hemos analizado entornos rurales, otra tipología, restaurantes, museos, monumentos, establecimientos de ocio, pues el entorno rural todavía tiene muchísimas cosas por hacer. ¿Por qué no se aplica la accesibilidad en España? Primero, no es una cuestión de mala fe. Es una cuestión de desconocimiento. Desconocimiento, primero, de cuáles son las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Y eso yo quiero decir una cosa personal. Yo aprendí o creo que he aprendido verdaderamente de accesibilidad cuando empecé a trabajar codo con codo en mi día a día conviviendo con personas con discapacidad. Hasta entonces es pura teoría. Hasta que tú conoces de primera mano que una persona con tetraplegia a la hora de compartir mesa contigo le tienes que partir. O si comes pescado, quitarle las espinas del pescado y partirle la comida. O saber cuando llegas a un hotel, ves la ducha y según las necesidades de la persona que viajas, tú sabes si la va a poder utilizar o no. Porque sabes cuáles son sus capacidades. Entonces, hasta en ese momento entiendes por qué los criterios de accesibilidad no son algo que se haya sacado de la manga, se podría decir. Esos criterios tienen una razón de ser. Y es la forma en que las personas con necesidades de accesibilidad utilizan los espacios. Entonces, también hay mucho desconocimiento de la normativa. A la gente que estudia turismo en España no les enseñan la normativa de accesibilidad. Por otro lado, hay demasiada normativa. No es fácil para un director de un hotel, un dueño de un restaurante o un gerente de un museo saber qué criterios de accesibilidad tiene que aplicar en sus instalaciones. Desafortunadamente, todavía no se percibe como una oportunidad de negocio, a pesar de la gran cantidad de personas con discapacidad que hay. Hay cuatro millones de personas con discapacidad, nada más en España, más las personas mayores. Entonces, pues, y todo esto, bueno, somos de los países más envejecidos de Europa. Luego, hay una falta de sensibilización real. Muchas veces hay muchos prejuicios. Las barreras mentales son más difíciles de salvar que las barreras físicas. Y desafortunadamente, en la mayoría de los casos siempre está asociado a una gran inversión económica. Cuando no es cierto esto. Es decir, muchas veces nosotros, después de visitar un hotel o un restaurante, le decimos, es que solo tienes que, estás perfecto. Solo tienes que comprarte esta barra que cuesta 30 euros en una ortopedia, la instalas y ya ponemos la guinda en el pastel. Y siempre creen que es algo muy caro de hacer. Entonces, tenemos que romper ese paradigma. Y otra cosa que siempre, cuando hablas de accesibilidad, siempre piensan en la silla de ruedas. Pero se olvidan de otro tipo de necesidades que hay. ¿Qué recomendaciones damos para, al menos, no vamos a cumplir el objetivo del 4 de diciembre del 2017? Y eso no hace falta ser, tener una bola de cristal para anunciar esto. Pero, ¿qué recomendaciones tenemos que hacer los técnicos que trabajamos en este ámbito? Tenemos que empezar a vender la accesibilidad como un sinónimo de buena calidad. Es decir, lo tienes que cumplir. Pero es que al final eres guay si lo cumples. Porque puedes distinguirte del resto de empresas privadas que trabajan en tu mismo sector. Y ahora mismo hay distintas normas de calidad, entre ellas, que ha hecho que los destinos turísticos valoren más la accesibilidad, que es la norma que se ha publicado este año, de destinos turísticos inteligentes. Donde, para ser inteligente, tienes que ser accesible, trabajar en innovación, trabajar en nuevas tecnologías, y en trabajar en respeto a la antisostenibilidad del medio ambiente. ¿Qué cosas les animo a que apliquen, no solo en sus establecimientos? Si hay aquí personas que trabajan en ayuntamientos, en comunidades autónomas. Que he retomado, y esto os lo puedo dejar si lo queréis distribuir. Este año, el 27 de septiembre, fue el Día Mundial del Turismo. Y por primera vez, la Organización Mundial del Turismo, dedicó el Día Mundial del Turismo a la accesibilidad y al turismo para todos. Y han dado una serie de 10 recomendaciones para crear destinos turísticos accesibles. Y yo quiero hacer nada más énfasis en los que he marcado en rojo. Entonces, una de las cosas que es la empleabilidad de las personas con discapacidad. Si yo en mi establecimiento tengo personas con discapacidad trabajando, mi establecimiento va a ser accesible para mis empleados, pero también va a ser accesible para mis clientes. La segunda, un sistema de gestión para promover la accesibilidad. La accesibilidad no es algo como tomarte una fotografía y decir, ya soy accesible. Tienes que gestionar, tienes que tener procesos en tu establecimiento para gestionar y mantener las condiciones de accesibilidad y mejor. Luego, no solo tiene que ser accesible el espacio construido. Tiene que ser accesible cualquier tipo de servicio público. Las páginas web, los sistemas de reserva a la hora de un hotel, los transportes, los servicios. Invertir en sensibilización, es decir, dar a conocer qué son los criterios de accesibilidad, para quién son útiles, por qué es una ventaja, por qué no es una oportunidad de negocio. Permitir que nuestros clientes valoren nuestra accesibilidad, es decir, que lo puntúen. Así como en Booking, tú ves los comentarios de otros usuarios antes de hacer la reserva de un hotel, pues ver qué usuarios han comentado la accesibilidad y dar herramientas para que puntúen la accesibilidad de los establecimientos. Y por último, involucrar al tercer sector y a las entidades sociales que representan a las personas con discapacidad. Al fin y al cabo, los que las representamos somos los que conocemos de primera mano cuáles son sus necesidades. Y eso sería todo. Muchas gracias.